¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a los ya famosísimos pospartidos de Samu Galicia. Hoy toca hablar de la jornada 27, hoy toca hablar del empate a cero entre Club Atlético Osasuna y Real Valladolid. ¡Vamos a darle perros! Bueno, vamos a empezar por el principio, que es por donde se empiezan las cosas. Primera parte, para mí, decepcionante del Real Valladolid, muy bien Osasuna, mordiendo, presionando, atacando, queriendo ser ofensivo, queriendo... Saliendo a por todas desde el minuto 1 y otra vez nos hemos encontrado al Real Valladolid, ¡oh sorpresa! que se mete atrás a aguantar los empates del rival, a dejar pocos espacios y a intentar que el rival no haga nada. Pero como comprenderéis a mí, pues oye, este tipo de planteamientos me sabe a poco y más viendo que te estás jugando la permanencia. Hubo unos 10 minutillos buenos en la primera parte, pero a partir de ahí el equipo desapareció. Incluso en los primeros minutos de la segunda parte estaba yo diciendo, bueno, Osasuna se nos come por todos los lados, hasta que el equipo por fin fue despertando un poco, fue sumándose un poquito más al ataque, aguantaba bien las embestidas de un Osasuna de Arrasate, que os digo, la verdad, me ha gustado cómo ha jugado, me ha gustado cómo ha peleado, no me quiero ni imaginar cómo va a ser este equipo ahora en cuanto agarra, ahora que el Chimi Ávila también tiene la alta médica, pero lo importante para mí ha sido que en los mejores momentos de Osasuna, el Real Valladolid, aún estando mal, no ha recibido ningún gol. Porque, por cierto, el gol que marca en la primera parte Osasuna está bien anulado por un fuera de juego en el que está Budimir. Y luego, no sé, es que este equipo es de unos contrastes, chico, que yo no me lo explico. Hablamos ya hace un tiempo que para mí la excelencia de este equipo, un muy buen partido, fue el que hizo frente al Granada. A mí, por ejemplo, los últimos minutos del Real Valladolid, los últimos 30 minutos del Valladolid, me han gustado. ¿Por qué no se sale con esa mentalidad? ¿Por qué no se suman esos metros desde el primer minuto de partido? ¿Por qué no se sale con esa mentalidad o con esas ganas de ser un poco más ofensivos desde el primer minuto de partido cuando te estás jugando una permanencia contra un rival directo como es Osasuna? ¿Por qué se sale siempre a especular, a ver qué hace el rival, a intentar llevar el partido por un camino que te ha demostrado ya toda la temporada, con todas las hostias que nos hemos pegado, que no funciona? ¿Por qué no sales como los últimos 30 minutos desde el inicio de partido? ¿Por qué no buscas la excelencia que tuviste, por ejemplo, contra el Granada? E intentas repetir esa fórmula, intentas repetir esos factores que te llevaron a jugar así. No sé, son cosas que yo de verdad no sé cómo explicarme. A mí los 30 minutos finales me han gustado, pero creo que los cambios han llegado tarde. Creo que se podían haber hecho otro tipo de cambios que le dieran una marcha más al equipo. Me ha parecido que, aun estando el equipo crecido, se ha tirado un poco del freno de mano por si acaso Osasuna nos marcaba un gol. Y luego ya no sé para vosotros si este empate a cero es ganar un punto frente a un rival directo o perder dos, porque podías haber ganado Osasuna, podías haber respirado un poquito mejor. Es cierto que has dejado por tercera vez en 27 partidos la portería cero, pero no sé, chicos, o sea, yo me esperaba algo más. Me esperaba, sinceramente, que en este tramo final de temporada el Real Valladolid saliese a por todas desde el minuto uno. Ahora mismo, como no sé cómo va a terminar la temporada, ni sé cómo vamos a seguir jugando, no sé si este punto es bueno, si este punto es malo o si es de esta clase de partidos que te acabas acordando a final de temporada cuando has descendido diciendo si hubiésemos dado más contra rivales directos, pues igual no estaríamos ahora en segunda división. O por el contrario, si es uno de estos puntos que acaba sentando bases para conseguir la permanencia. Tres puntos la pasada jornada contra el Getafe, un punto esta jornada contra Osasuna. Veremos si jugar tantos minutos a perfil bajo y metidos dentro de nuestro área nos hace llegar a un objetivo en el que para mí es necesario marcar goles para poder sumar los máximos puntos posibles. Para mí es así de sencillo. Por cierto, por cierto, que me iba a despedir ya sin dar ningún palo. Alcaraz está fatal, Orellana no puede fallar esa ocasión que ha tenido, que se la ha dejado Weisman prácticamente solo delante de Sergio Herrera. Tenía tiempo de sobra el chileno para controlar, para orientarse la pelota, para hacer lo que le diese la gana. Y habría cambiado mucho la historia si Orellana hubiese marcado esa clara ocasión que ha tenido el Real Valladolid. ¿Y vosotros qué opináis de este partido? ¿Qué os parece? Dejándolo abajo en comentarios. Y como siempre, ya sabéis, si os ha gustado, dejad un buen like, suscribiros si no estáis suscritos. Y si no os ha gustado, pues oye, no me lo contéis. ¿Por qué? ¿Para llevarme disgustos? ¿Para qué? Y eso es todo, chicos. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video.